Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Yessar Nest Studio. Primero, para usar Nest Studio iremos a la página oficial, iremos a la sección de instalación. En este caso os enseñaré a cómo instalarlo usando Docker, ya que si recordamos en el tutorial original que hice, había que instalar un montonazo de cosas y había que gastar un montón de tiempo en instalar un montón de cosas para poder compilarlo y que funcionara todo bien. En cambio, siguiendo un tutorial cortito de 5 minutos, podréis instalar Docker y con eso será mucho más rápido la instalación y nos facilitará un montón de cosas. También está el programa Brush que nos permitirá ejecutar Caustia & Splatting en tarjetas gráficas que no sean de NVIDIA, ya que Nerf Studio solo funciona con NVIDIA. Igualmente, usar Nerf Studio para procesar los archivos de entrada, ya que Nerf Studio no solo permite usar Coldmap, sino que permite usar un montón de programas que te permiten escanear el mundo real y luego convertirlo al formato de Nerf o de Gaussian Splatting. Entonces tú puedes usar tranquilamente, creo que haremos, usaremos Nerf Studio para convertir una escena real al formato de Nerf Studio, que ese formato lo puedes leer con Brush, con Instant NGP, con cualquier otro que siga el formato de Nerf. Ahora, a mí siempre me ha encantado hacer vídeos 360, pero a la hora de grabar Nerf tienes que cambiar la forma de grabar. Mientras que en un vídeo o en una imagen 360, tú tienes que rotar sobre tú mismo, en los Nerf lo que tienes que hacer es rotar sobre los objetos que tú quieras. Por ejemplo, esta escena de aquí que hay de ejemplo, si vamos a ver en los archivos cómo está grabado, veremos que el cámara lo que ha ido haciendo ha sido como rotar sobre los objetos. Y sobre todo, ha pillado un montón de puntos de vistas, por eso no para de mover la cámara. Siempre intentando rotar el objeto, porque si te mueves demasiado, a la hora de intentar reconstruir el espacio, el Call Map no podrá encontrar las cámaras y no se podrá hacer bien. Pero lo importante es que si tú quieres capturar un objeto, lo que tienes que hacer es rotar sobre él. Al grabar interiores, que se vuelve un poco más complicado, tienes que como ir rotando sobre las paredes, es bastante difícil. Pero básicamente tienes que pensar todo el rato en que tienes que rotar. Tienes que rotar sobre un objeto para que luego a la hora, bueno, como funciona internamente en Nerf, los rayos al chocar puedan encontrar los puntos en los que tienen que estar. Porque si tú rotas sobre tú mismo, no hay forma en que se pueda crear un volumen 3D, porque no tienes información. Es difícil de explicar, pero básicamente tienes que entender que tú tienes que rotar siempre sobre lo que quieres capturar. Si quieres capturar un espacio muy grande, lo que tendrás que hacer será rotar sobre un objeto para usarlo como excusa para poder capturar lo demás. Es difícil, pero tú tienes que mentalizarte con que tienes que rotar sobre algo, como estoy haciendo en los vídeos que estáis viendo en pantalla. A la hora de grabar, podemos usar la cámara normal y podemos ir sacando fotos o grabar un vídeo y ya está. En mi caso, para el vídeo de ejemplo, grabaré un vídeo. Pero también podéis ver que con Kiri Engine o Reality Scan, podéis capturar de una manera más fácil el objeto, ya que Kiri Engine ya hará automáticamente detectar de manera mucho más fácil las posiciones de la cámara. Y en Reality Scan, en vez de grabar todo un vídeo que pesaría demasiado o sacar muchas fotos, ya te va mostrando en pantalla qué fotos vas sacando, para así poder distribuir bien las fotos, para poder asegurarte de que tienes todos los ángulos de cámara posible, ya que cuantos más ángulos y más puntos de vista tengas, mejor se verá el resultado final. Porque a veces, si tú grabas con la cámara, normalmente pillas por una zona y por otras te despistas y no las pillas. En cambio, de esta manera puedes ver qué zonas estás pillando y cuáles no. Además de que si tienes conexión internet, Reality Scan te hace como una especie de mapa de puntos, el cual te permite ver cómo va quedando. Para ir viendo si te faltan por algunos lados más puntos de vista, ayuda bastante a la hora de grabar. Pero puedes usar la cámara normal, grabar un vídeo normal y pasarlo al ordenador, que es lo que haré en este tutorial. Pero igualmente puedes usar Kill Engine o Reality Capture para poder hacer que sea más fácil. Ya podréis ir probando vosotros. Ahora sí, empezaremos con la instalación. Lo primero que haremos será ir a la página de Brush, a releases, y descargaremos la versión de Windows o la de vuestro sistema operativo. Ya meteré todo en una carpeta, como veis tengo Brush, un script que os lo dejaré para que lo descarguéis vosotros también, y un vídeo. Tendremos que descomprimir Brush para sacar el .exe. Ahora crearemos una carpeta para meter los vídeos o las fotos dentro. Y ahora daremos sobre clic al script. Este usará Docker y automáticamente descargará la imagen de Nerf Studio y la iniciará en esta consola. Así que con un clic podemos iniciar Nerf Studio para tenerlo más fácil a mano. Una vez se inicie, iremos a la carpeta Workspace usando el comando cd. Como veis si pongo ls se ven los archivos que tienen que estar. Y luego iremos a la carpeta de parque, que es donde está el vídeo. Como veis aquí tengo un vídeo en el que estoy rotando sobre un parque pequeño. Entonces, ahora para procesar el vídeo lo que tendremos que hacer será ejecutar nsProcessData, vídeo porque estamos cargando un vídeo. Qn-data, el vídeo de entrada. O puede ir donde creemos que salga toda la información. En este caso lo llamaré callmap. También usaremos el comando numdownscales para bajar la resolución. Ya que consume muchísima RAM. Entonces, a veces hay que bajar la resolución para que todo pueda entrar en RAM. El número de downscales funciona dividiendo entre 2 cada número que lo pones. Por ejemplo, si pones 0 se mantendrá la resolución original. Si pones 1 se bajará la mitad. Si pones 2 se bajará a 1 cuarto la resolución. Es para que entendáis el patrón. Y luego, como es un vídeo, podemos ponerle el número de fotogramas como objetivo que queremos. Porque el vídeo va a 30 fotogramas por segundo. En total tiene un montonazo de fotogramas. Pero lo limitaremos a 400. Porque si no serían demasiados fotogramas. Y tampoco me entraría en la VRAM. En la memoria de la tarjeta gráfica. Una vez se ha extraído todo. Y se ha procesado todo. Veremos que dentro de la carpeta de coolmap. Tenemos el archivo transforms. El de coolmap. Y las imágenes en diferentes resoluciones. En el caso de que, por ejemplo, queramos usar reality capture. Lo único que tendremos que hacer será abrirlo. Importar el vídeo. Aquí en jumps length. Lo que tenemos que hacer es poner en cada segundo. Cuantos fotogramas queremos que pille. Va un poco raro el número. No entiendo bien. Pero básicamente va. Si te pones 1. Cada fotograma sacará solo una imagen. Si pones 0,5. Cada segundo. Sacará solo dos imágenes. Si pones 0,25. Cada segundo. Sacará 4 imágenes. Una vez lo importes. Solo tendrás que darle clic a. Align image. Y dejar que procese automáticamente la escena. Así que una vez la procese. Tendrás. Tendrás todas las cámaras puestas. Y la nube de puntos. Y solo tendrás que darle al botón de export. Darle a la opción de. Internal. Barra. External. Camera. Parameters. Y con esto sacarás. Un archivo. CSV. Que tendrá toda la información. Para que luego. Puedes procesarla. Con Nerf Studio. Para convertirlo. Al mismo formato. De Nerf. Que todos pueden leer. Para hacer esto. En la consola. Tendrás que poner. NS. ProcessData. Reality Capture. YonKionCSV. YonKionCSV. El archivo CSV. YonKionData. La carpeta. Que se genera automáticamente. Con los fotogramas. Hay que ponerlo entre comillas. Porque la carpeta. En el nombre. Tiene espacios. Y ya está. También podremos poner. El número de. Don Scales. Vamos a poner 2. Para tenerlo exactamente igual. Y el outputdir. Lo llamaremos. Reality Capture. Para diferenciarlo. Del deco el map. Esperaremos un rato. Y cuando. Acabe de procesar. Tendremos una carpeta. Igual que la de Coolmap. Pero que ha sido procesada. Por Reality Capture. Las dos. Nos servirán. Para luego. Usar. Nerf Studio. Con su versión. De Gaussian Splatting. O Brush. O cualquier otro. Ahora que ya tenemos. La versión de Coolmap. O la de Reality Scan. Podemos usar. Nerf Studio. O Brush. Para poder hacer. Nerf. O el Gaussian Splatting. En este caso. Primero lo haré. Con Nerf Studio. Como veis. Hay que escribir. En ese. Train. Luego el método. Que tú quieres. En este caso. Solo lo haré. Con Splat Facto. Que sería. La versión. De Gaussian Splatting. De Nerf Studio. Y solo tenemos. Que pasarle. Guen guen data. La carpeta. Que queramos. Puede ser. La de Coolmap. O la de Reality Scan. Y ya está. Solo hay que darle enter. Y empezará. A procesar. Con Gaussian Splatting. La escena. En un rato. En el navegador. Si nos conectamos. Al localhost. 7007. Podremos ir viendo. Una previsualización. De la escena. Mientras se entrena. Además de ver. Las cámaras. Donde están puestas. Y toda la información. Que necesitamos saber. Ahora que se han cargado. Todas las imágenes. En ram. Se generará la escena. Y luego. Se cargarán. En la tarjeta gráfica. Para ponerse. A procesar. La escena. Como veis. Al fondo. Empiezan a haber cambios. Y en la consola. Se nos ve. En que parte del entrenamiento. Lleva. Y el tiempo estimado. Como veis. Como estoy usando. 400 imágenes. En un cuarto. De 4k. Me está usando. Muy poca memoria ram. En cualquier momento. Podemos parar. El entrenamiento. Presionando. Control C. Entonces. Si queremos. Eduar. El entrenamiento. Para continuar. En otro momento. Solo tenemos. Que usar. Este comando. Tenemos. Que cargar. La misma. Carpeta. El archivo. De. Config. Y el mismo. Checkpoint. Que hay. Y ya. Está. Se volverá. A cargar. Todo. Y continuará. Exactamente. Por donde. Lo habías dejado. Luego. Una vez. Termine. De hacer. El entrenamiento. Si quieres. Ver. Como ha quedado. Solo. Tienes. Que poner. NS. Viewer. Load. Config. La ruta. Hasta. Reconstruida. En este caso. Se ve. Así. De pocha. Porque. Le dejado. Nada de tiempo. Para que entrene. Así que. Se ve mal. Luego. Lo entreno. Bien. Para que veáis. Bien. En el caso. De que estéis. Usando. Brush. Va. Todo. Más o menos. Igual. Al inicio. Podemos. Fijar. Los ajustes. Los. Dos. Tienes. A mil. Steps. Que es lo mismo. Que en. Nerf. Studio. También. Podemos limitar. Que se guarde. El Checkpoint. Cada dos mil. Steps. Igual. Que en. Nerf. y ya lo único que queda es cargar una carpeta, en este caso es la carpeta de parque, podemos seleccionar también la de Coldmap o la de RealityCapture, cualquiera de las dos sirve, en este caso también pide otra vez la de Coldmap y como veis empezarán a cargar las imágenes en RAM. Una vez estar encargado empezar a hacer el entrenamiento y como podéis ver si roto a la derecha arriba en pequeñito me mostrará la foto más cercana a lo que estoy viendo para ver más o menos qué foto usador de referencia para este punto de entrenamiento. Pero lo demás es más o menos igual que en FStudio. Aquí en la misma carpeta nos irá sacando el archivo Play que podremos cargar por ejemplo en SuperSplat, aquí podremos ver la escena generada por Gaussian Splatting y veremos que en el centro está ahí el parque. Usando las herramientas de SuperSplat podemos sacar todo lo demás y dejar solo el parque. Esto nos permitiría luego sacarlo en otros formatos o juntar varias escenas. En FStudio nos saca un archivo de checkpoint pero también lo podemos convertir a un archivo EPLI como en Brush. Lo único que tiene que hacer es cargar el visor, ir a export, darle a generar comando, lo copiamos, lo pegamos en la terminal y en unos segundos se nos habrá acabado de generar el archivo PLI que también podemos cargar en SuperSplat. Como veis ahí en el centro está la escena. También además Nerf Studio tiene una opción extra que es que podéis poner cámaras y podéis hacer una animación de la escena. Aquí en cámara rápida veréis como hago una animación. Una vez hayas puesto todas tus cámaras, solo habrá que darle al botón de generar comando, copias el comando, lo metes en la consola y solo quedará esperar a que se acabe de sacar el vídeo. Como veis la zona del parque se ve súper bien detallada, en cambio las zonas que no tienen mucha información no se ven bien del todo. Igualmente en este caso me ha quedado bastante mal el resultado porque no he pillado mucha información. Si os habéis fijado antes en las cámaras solo he rotado el alrededor del objeto. No he probado a mirar más por arriba, a mirar más por abajo o acercarme bien en detalle porque tampoco había gente pasando y si hay gente que pasa y pasa por el medio o lo que sea, me interrumpe el vídeo y entonces no tenía que ir rápido así que no lo podía hacer bien del todo. También en el caso de que veáis que tenéis suficiente RAM, en vez de volver a procesar todo con Coolmap, lo que podéis hacer es renombrar carpetas. Por ejemplo, si renombramos la última carpeta, la última carpeta no se usará. Significa que no se usará la carpeta de un cuarto de la resolución, así que solo se usará la mitad de la resolución. O si renombramos las dos, solo usará la resolución original. Pero cuidados porque cuanta más resolución, más memoria RAM usará. Como veis, el aumentar la resolución sí que hace que se vea algo mejor, de hecho el suelo es donde más se nota. O también se nota que tiene como una especie de menos niebla y si te fijas los detalles mejoran bastante, se ve bastante mejor. Hay que ir con cuidado porque el uso de memoria RAM aumenta un montón, de hecho casi me quedo sin memoria. Mientras que en el original solo he usado 4GB, en este he usado casi 10GB. Es más del doble y ha aumentado solo el doble la resolución. Si me pusiera en 4K me aumentaría mucho más. Pero como veis, la diferencia entre las dos escenas es que una se ve mucho más detallada, tiene menos niebla, porque básicamente tiene más información. Sí que es verdad que no ha quedado tampoco tan tan bien y ha mejorado tanto, porque yo suelo pasar unos parámetros customizados que suele ir bien en escenas que están bien hechas. Pero al no estar bien hechas ha quitado demasiados splattings, entonces no ha quedado bien del todo. Pero sí se puede ver muy claramente que en el suelo se ve todo mucho mejor. En algunos puntos más o menos se ve igual, pero se ve como más definido. Por ejemplo en la zona de la izquierda se ve como muy oscura, en cambio se ve muchísimo más definida en la de 1080p, que es la mitad de 4K, que es la resolución que he grabado. Y con esto el vídeo de hoy. Aquí estáis viendo una animación final que he sacado renderizando la mitad de resolución del vídeo original. Como veis en algunos puntos se ve bien, en otros no tanto, pero bueno, es bastante increíble. Si lo hubiera grabado mejor hubiera quedado bastante mejor. Seguiré practicando y supongo que si encuentro alguna forma muy buena de grabar ya lo compartiré. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.